La miré cuando recién llegaba De inmediato todos la deseaban Llevaba un vestido corto con tremendo Es con la enfrente y la espalda Se sentó en la barra solitaria Un yutonic para la garganta Cierrillo en mano y al instante Ciena encendedores adelante Sabrosa Inició el desfile de pendejos Mientras yo miraba desde lejos Como a todos los que se acercaban Los mandaba directito al cuerno Yo pensé chaval tú ni te acerques Esa mina no voltea a verte Ni en tus sueños tú podrás tenerle Date por vencido como siempre Mejor Prende un porro y ponte a puntear Mejor Prende un porro y ponte a bailar Oro y ponte a bailar Oye muchacha linda, que yo contigo quiero bailar Y tú no me haces ni caso, mejor me prendo un porro y me voy a fumar Yo salí a la calle a dar mi toque y prendí mi porro junto a un coche De repente en toda la banqueta se escuchaba ruido de tacones Ella dijo rólame las tres, allá adentro tengo mucho estrés Ya quité esa cara de espantado, dame el toque y tómame la mano Mejor prende un porro y vamos a fumar Mejor prende un porro y vamos a bailar Mejor prende un porro y vamos a fiestear Mejor prende un porro y vamos a cochear Mejor prende un porro y vamos a bailar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.